Esta rutina de noche la suelo hacer por lo menos una vez al mes. Lo primero que hago es esfoliarme la cara muy bien, masajeando en pequeños círculos para arrastrar todas las impurezas. Y me la aclaro con mucha agua. Abro el agua y me voy a dar un baño relax. Para ello utilizo este baño cremoso de Nivea, que es una especie de gel que aporta un olor super relajante y muchísima espuma. Este gel de Carrefour me encanta. Tiene un olor a frutas, muy veraniego y ahora que viene el buen tiempo apetece echarlo. Me voy a lavar el pelo y para ello utilizo los champús de la gama reparación de mercado. Y me voy a poner un pijama muy sencillo. Tengo algunos granitos, entonces utilizo este gel secante correcto de Mercadona, que es lo que hace secar. Y me voy a echar el fluido hidratante de la misma gama, porque tengo la verdad que últimamente la piel un poco grasa. Me voy a cortar el pelo. Y lo que voy a utilizar es este peine y voy a dividir el pelo en las dos milagros. Más o menos que estén iguales. Peinamos las puntas. Y cogemos el mechón que queramos cortar, en la cantidad que queramos, y lo cortamos. Para que la otra mitad quede igual, lo medimos en el medio del pecho y lo cortamos. Me voy a echar camovilas en las puntas, porque las estoy aclarando. Y las esparzo bien con la mano. Protector térmico, súper importante usarlo. El flequillo es muy importante plancharlo hacia adelante, porque si no va a quedar la forma que le demos con el secador. Y va a ser mucho más difícil después plancharlo recto. Es muy importante también incidir en la raíz del pelo, porque ahí es donde se acumula toda la humedad, y si no el pelo después se nos va a crecer. Vamos a plantarlo y para ello voy haciendo capas. ¡Suscríbete al canal! El flequillo me lo preguntáis muchas veces, y hago lo mismo que el pelo. Lo divido en capas y lo voy planchando. Y el toque final es coger todo el flequillo junto y plancharlo en el pelo. Utilizo el serum. Y aquí se ha parado. Mi cámara no ha querido seguir grabando, pero bueno, me echaba el serum del pelo y ya está. Esta ha sido mi rutina, espero que os haya gustado. Y no os olvidéis de ver el anterior vídeo. ¡Adiós!